Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja segunda, quincena de septiembre, te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos utilizando varaje egipcia, Raider White, Osho Zen, Lenormann y tu arcángel. Si querés ver tu gema podés ingresar en mi Instagram, Supernova y un bajo tarot o seguirme en mi fanpage de Facebook, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el vídeo anterior si no lo viste aún, te lo pincho ahí arriba donde pincho todas las recomendaciones del canal. Si tú son Luna, Ascendente, Venus, Sol Libra, este vídeo es para vos. Y déjame decirte por último que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que vos estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, ahora vamos a desplegar con un Raider White rosa cruz, vamos a mezclar. Antes de comenzar Libra, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, a que actives la campanita de notificaciones, así que si te avisas por cuando subo un vídeo, o cuando vuelves a streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like, compartirle a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Buenísima tus cartas Libra, eh. Vamos a sacar ahora la norma. Escoba y látigo lo dejamos acá. Sacamos tu Arcángel para esta quincena Libra. Si no conoces al Arcángel, buscá, googleá el mensaje. Seguro va a estar muy acorde a lo que estás necesitando escuchar. Arcángel Amiel. Amiel se llama. Googlealo si no lo conoces. Va a tener un mensaje súper poderoso para vos. Vamos a tirar un poquito para atrás las cartas. Así se vean bien. Más que nada para... Si formás parte de mi grupo de estudio de tarot, porque después las analizamos, lecturas, así que... Así se ven bien las cartas. Sacamos ahora tres cartas a Yosén. Buenísimo Toráculo. Lo súper recomiendo. Buenísimas tus cartas Libra. Voy a empezar con tu interpretación. Estas las vemos al final. Vamos a ver los signos que están fuertemente involucrados en esta lectura, que podrían ser de tu ex. Igual ya con que seas Libra, este video es para vos. Bueno, Fuerte, Gémenis, Tauro, Sagitario, Libra con Libra, Pisces y Escorpio. Esos serían los signos. ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos Libra. Me sale en la carta de la resurrección, el juicio y los arcanos mayores. Así que, sentimentalmente hablando, esta persona aún tiene la fe, la esperanza de que ustedes van a volver a conectar, de que van a tener una segunda chance y que, bueno, van a poder solucionar sus problemas muy pronto, ¿sí? La carta del Cuatro de Bastos me dice que, sentimentalmente, esta persona quiere una unión con vos. Quiere una situación de reciprocidad, quiere que vuelvan a estar juntos. Más que nada porque las cartas, viéndose en general, me hablan mucho del fuego, la pasión que tienen, ¿sí? La carta del Cinco de Copas me dice que esta persona sigue aún muy pendiente de los problemas o las situaciones que vivieron en estos tiempos, ¿sí? Aunque detrás sigue teniendo el amor y la entrega desde un principio que lo tuvo con vos, ¿sí? Una persona que realmente tuvo emociones muy fuertes. Y son tan fuertes que llega hasta tener una, yo creo que una unión de, ¿cómo explicarlo? Cuando uno está muy apegado emocionalmente a esta persona y, bueno, claramente, sos todo, ¿sí? Es su prioridad, sos vos. Y más allá de la situación que estén pasando en este momento, quizás que estén separados hace mucho tiempo o no, ahora lo vamos a ver, claramente se ve acá, Libra, que esta persona te sigue teniendo como algo muy importante en su vida, ¿sí? Porque, como dije anteriormente, sintió en su momento algo muy, muy fuerte. Y esto no se olvida fácilmente, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, acá me sale el dos de copas, así que... Y los enamorados. Realmente, su mente está relacionada totalmente a lo que es una unión de pareja, una unión de amor, una unión de entrega. Y, como dije anteriormente, reciprocidad, ¿sí? Se ve que también tiene mucha pasión, se ve que le gustas muchísimo físicamente, se ve que claramente sabe que las cosas, por más que tengan su dificultad, caminan. A lo largo de la fortuna me habla mucho de que se hace una relación cíclica, que idas y vueltas, peleas, van y vienen. Bueno, todo eso claramente tiene como un sentido, ¿no? De, a ver, si ustedes van y vienen todo el tiempo, no es porque no se gustan ni porque no sientan nada, todo lo contrario, ¿sí? Así que, bueno, claramente mentalmente eso es su prioridad, sentimentalmente tiene un apego emocional muy grande y sigue teniendo el anhelo de que vuelvan a estar juntos otra vez, Libra, ¿bien? En cuanto a las acciones a futuro, bueno, ahora sí vamos a separar el lectura en dos. Para los que tienen una separación de máximo tres meses, yo creo que se extrañan mutuamente muchísimo y sienten ambos que son almas gemelas, llamas gemelas, que claramente entienden que tiene que haber un cambio entre ustedes, me sale la carta de la muerte, la inmortalidad, el canal número 13, que habla sobre eso, sobre algo que se cambie de raíz. A ver, si son súper extremos en cuanto a los celos y la libertad de cada uno, creo que ahí es el punto de trabajar a cambiar algo radical, ¿bien? Si antes eras celoso, no sé, o celosa, deja de serlo, ahí tenés la solución, ¿sí? Hay muchísimas, muchísimos videos en YouTube donde pueden ver esos temas, claramente no es sano para ninguna relación y todas las relaciones que involucran celos ya desbordados terminan, no hay otro final, no hay un final feliz para una relación con celos, ¿sí? Te extraña, te sabe que sos re importante en su vida, pero las cartas me dicen eso, se tomen una decisión. Para los que hace mucho que están separados de cuatro meses para adelante o años, es muy probable que las cosas se queden ahí en el pensamiento y en el sentimiento. No veo la acción aún. Si esta carta me hubiese salido al derecho, te digo que sí, que las cosas se van a mover súper rápido. Pero me salió invertida, así que todavía, todavía están solucionándose problemas en cuanto a no volver a lo mismo. Creo que por ahí viene la lectura, que es una persona que no vuelve porque no quiere volver a lo mismo. Quiere ver un cambio en vos, demostrarlo, demostrarlo en las redes sociales, demostrarle cómo cambiaste, cómo superaste quizás tu obsesión con que te quitan a tu pareja. O cosas así, ¿sí? Es momento del cambio, me dicen las cartas. Lenormann, Escoba y Trigo me dicen lo mismo. Me habla sobre barré lo que no sirve de tu vida. Sácalo, urgentemente. Y cartas Oyo Zen. A ver, bueno. Vamos a empezar con lo de la mente. La carta de la mente Oyo Zen es una carta que habla mucho sobre lo que uno maquina o piensa o las cosas que teje o que imagina que no son reales. La creatividad habla mucho sobre, es el arcano mayor número 3, la sacerdotisa. Y habla mucho sobre eso, sobre amarse a uno mismo, sobre el amor propio, sobre las cosas que se encargan con creatividad. Y bueno, acá hace falta mucha creatividad entre ustedes dos para que esto pueda resolverse encarando lo mismo del pasado. Va a ser destrucción a futuro, así que a ponerle creatividad, ¿sí? La carta del éxito. ¿Qué más te puede hacer esta carta? Siempre explico lo mismo, que yo atravesé una situación, solamente saqué una carta, quería una sola carta como respuesta y me salió esto, el éxito. Y fue un éxito, por lo que pregunté. Así que, si le encalás con creatividad, si haces un cambio de 180, si empezás a ver las cosas de otra perspectiva y punto de vista, es muy probable que entre ustedes puedan tener nuevamente una unión, también sabiendo que se aman o que tienen sentimientos profundos, ¿sí? Pero bueno, el cambio va a ser fundamental. Vibra, déjame en los comentarios si te gustó mi lectura, si conectaste con ella. Me encantará lo que me escriban, mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste ahora, sélo, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Seguime en Facebook, si estás viendo por Facebook o Instagram, suponó que hay un bajo tarot. Te mando un beso enorme, Libra, y nos vemos ya en la próxima primer quincena de octubre. Te mando un beso grande. Hasta pronto.